Música Llego un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un beli Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las salas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Un adiós para mí, mi desespera y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver, se van quedando atrás de ti Un círculo, un millón, una canción, las fotos en ti, mirando de huevos En mi habitación se van quedando atrás de ti Oh, me quedan todas de ti Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las salas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Un adiós para mí, mi desespera y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver, se van quedando atrás de ti Un círculo, un millón, una canción, las fotos en ti, mirando de huevos En mi habitación se van quedando atrás de ti Oh, me quedan todas de ti Me quedan todas de ti Tras de ti Oh Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando atrás de ti Un círculo, una canción, las fotos en ti, mirando de huevos En mi habitación se van quedando atrás de ti Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver, se van quedando atrás de ti Un círculo, un millón, una canción, las fotos en ti, mirando de huevos En mi habitación se van quedando atrás de ti Una guitarra y mi niña es la escuela y mi nueva vez